Quintana Roo captó 309 millones de dólares en inversión extranjera directa en el primer semestre del 2019, siendo el mejor semestre en 12 años, aseguró Bernardo Cuetro Riestra, director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo. Expresó que el incremento fue de 50% superior al año anterior, no solamente en inversiones turísticas, sino en otras áreas económicas, por lo que Quintana Roo poco a poco se consolida como un destino diverso para la inversión. Pulso Sur, el canal de la capital.